Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar el cargo de presidente. Si naciste en el 2000, lamento decirte que ya has vivido tres sexenios presidenciales. ¿Qué? Y estás por terminar el cuarto, así que sí, ya estás viejo. ¿Pero recuerdas quiénes fueron los candidatos que contendieron en cada elección y quién de ellos ganó la presidencia de México? Ahora sí viene lo chido. En el año 2000, los candidatos que aspiraron a sentarse en la silla presidencial fueron Vicente Fox por el PAN, Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. Joutemoc Cárdenas por el PRD, O seguimos como vamos o logramos un cambio definitivo. Y Francisco Labastida por el PRI. En las últimas semanas me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida. Y fue el candidato del PAN quien puso fin a más de 70 años de gobiernos priistas, ganando con el 42% de los votos. En la polémica elección de 2006, los aspirantes que contendieron por la presidencia fueron Felipe Calderón por el PAN, Verdad está en juego el futuro de nuestros hijos. Andrés Manuel López Obrador por el PRD, PT y Convergencia. Por el bien de todos, primero los pobres. Roberto Madrazo por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. México perdió el rumbo. Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Es la primera vez que una mujer participa en un debate por la presidencia de la República. Y Roberto Campa por el Partido Nueva Alianza. Una campaña limpia y he cumplido como nadie. En esta elección, el entonces candidato López Obrador acusó fraude electoral, pues según él, hubo inconsistencias en las casillas. Los representantes de esa institución actuaron de manera facciosa. Por lo que exigió un recuento de votos. Sin embargo, Felipe Calderón ganó la presidencia de México con una ventaja de 0.56% en el número de votos. Haya sido como haya sido. En 2012, fue el turno de Enrique Peña Nieto, quien era el candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Por eso, mi prioridad será combatir de raíz la pobreza. Por segunda ocasión, Andrés Manuel López Obrador contendía por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. No voy a reconocer un poder ilegítimo. Joséfina Vázquez Mota por El Pan y Gabriel Cuadri por Nueva Alianza. ¿Contamos contigo? Esta elección será recordada por El Mundo al Revés de AMLO. También esto no se va a ver en televisión. Está al revés. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es El Mundo al Revés. Cuadri apreciando la belleza de la modelo Julia Orayel. Y Joséfina Vázquez Mota llamando Cuadro al candidato de la Nueva Alianza. No me preocupa, candidato Cuadro, Cuadri, esa expresión. Fue el PRIista quien se alzó con la victoria con más de 38% de los votos. En 2018, quienes buscaron sentarse en la silla presidencial fueron Andrés Manuel López Obrador por Morena. Y la tercera es la vencida. Ricardo Anaya por El Pan, PRD y Movimiento Ciudadano. Nos quedó chiquita la plaza, ¿sí o no? José Antonio Mid por El PRI, El Verde y Nueva Alianza. Hablo inglés bastante bien, ¿eh? Y Jaime Rodríguez, El Bronco, por la vía independiente. Yo mismo fui atacado por un marihuana. La contienda quedó marcada por momentos sublimes en los debates como cuando AMLO llamó al candidato del PAN, Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín. O El Bronco anunció que le mocharía las manos a los rateros. Mocharle la mano al que robe, así, de simple. Esta vez, la tercera fue la vencida y el candidato Obrador ganó las elecciones con más del 53% de los votos.